¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Toma. Me firmamos todo el domingo. Bueno, este tema, se lo escribimos a todos ustedes, a los que se soñan de la de esta talla. Porque si nosotros seguimos ahorita en pie, y dividiendo todo esto, es gracias a ustedes, que no es público y que solo queden de verdad disfrutan la vuelta a esta. Una pausa para todos. ¡Gracias! Esto es... ¡Music! ¡Kido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!